estábamos que teníamos que conseguir primero a ver acá el mapa marítimo muy bien ya saben que se me ocurrió algo no y esto a me fui al mapa marítimo soy un idiota me fui al medio del mar se me ocurrió una cosa que pasa si mezclo esto con el mapa marítimo con un X ahora sí ¿estamos teniendo divertido? se ve bastante claro desde aquí mira me cago no hay nada uy no le clic que afuera llevan que me que esto de que se me da de la ventana me cago me faltará algo más según el número de leyes este navegador todavía tiene se ve bastante claro desde aquí dos minutos después muy bien si papá mira esa es ser vera fischer parece que te he traído realmente lejos es hermoso y acá está la llave es hermoso es hermoso lo tienes perro dale rompimos el barco creo rompimos el barco creo rompimos el barco creo no es mi culpa no es mi culpa no deberían haber colocado la llave tan difícil ¿cuánto de juego más? y no debe quedar mucho tengo que conseguir 5 llaves ya tengo 3 o 2 para ver ya te digo cuántas tengo mientras tanto 3 report ¿vivo? ¿cómo es posible? alguien se vio a hablar a una vieja 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 en la calle Low St confirmé lo mismo yo soy más difícil ni la vieja vieja la llave de la reina loca y hay alguna vieja vieja no se preocupen de ella no te voy a tener cuidado de ella excelente ella tenía una caza en ella una gran, fancy ella Un viejo. ¿Quieres? No, no. No necesitamos las llaves. Tenemos una mejor manera. Es un lugar donde Threepwood no lo llegará. ¿Como dónde? No me importa. Usa tu imaginación. Sí, Capitán. Ahora, tengo otra tarea para ti. No, no. ¿Cómo la llave de tu hermana? ¿Estás volviendo a esperar o solo esperando? Tiene alguna llave de mar, tal vez, pero es una de las más hermosas que he visto. Esto es probablemente emocionante. ¿Puedo? ¿O la puse en el cozo, no? ¿Sabes si te has pronto? ¿Cómo la Daría la Aguirre? ¿Esto es muy duro? ¿Quieres un harán? ¿Para atrás? ¿No? ¿Para atrás? ¡Aaah! ¡Para de romperse con mi hermosa! La propiedad abierta por la orden de las empresas de Madison. El cartel este, pero que era de la puerta que está en la Isla de la Muerte. Se lo voy a dar a la cerrajera, capaz que con eso pueda ser la llave. De esa puerta. He encontrado un signo que dice XYZZY, cubriendo la llave en una puerta en la Isla de Terror. ¿Sabes algo de eso? Recuerdo que cuando era pequeña, mis padres hicieron algo para un hombre que estaba cerrando una cava allí. Pero él fue a la Isla de Terror y nunca volvió. ¿Por qué se reía de la llave? Bien. Tiene que haber una manera. Le voy a volver a preguntar. Bienvenido. Hola. A ver si había algo clave acá. He encontrado un signo que dice XYZZY, cubriendo la llave en una puerta en la Isla de Terror. ¿Sabes algo de eso? Recuerdo que cuando era pequeña, mis padres hicieron algo para un hombre que estaba cerrando una cava allí. Pero él fue a la Isla de Terror y nunca volvió. ¡Dame el Grog! ¡Quiero Grog! ¡Quiero Grog! Quiero Grog! Tengo que hacer. ¡Quiero algo de este! ¡Gracias! Los números seriales han durado mucho tiempo desde que se rompieron. ¿Dominaste el inglés metal? No, no, entiendo... Es difícil decir la flora de la fauna. Lo entiendo, hablarlo me cuesta un poco, pero lo entiendo. ¿Por qué, Alchitas? No es una de las llaves de oro, pero cualquier llave es una buena llave en mi libro. Me parece que encontré la llave. No es una llave de esqueleto, pero lo encontré en la llave de esqueleto. Me parece que encontré la llave. Vamos los pibes. Ya está la puerta abierta, lo buggeé. Pi, 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 pi. Muy bien. Gracias, Alchitas. En verdad no, me falta mucho. Lo que pasa es que yo no suelo cantar en inglés. Y bueno, justamente uno de los desafíos cuando hicimos la banda fue componer en inglés. La primera en mi vida. La primera en mi vida. Y encima, cantar en inglés. Sí. O sea, falta, falta pulir muchísimo. No, no es perfecto, pero bueno. De a poquito, de a poquito. Me falta muchísimo. Una X. La cae. Es X, X, Y, Z, Z, Y. X. La cae. Vámonos a las puertas del laberinto esto. X. X. Y dónde está la isla? X. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡German Turtut! ¿Qué haces dado tiempo? ¡Meh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 me having the key is for the greater good for the greater good of you certainly it needs to be key first then escape it needs to be escape first then key it needs to be key first then escape it needs to be how do i know i can trust you i don't know how do i know i can trust you who the just give me the key already give me the key no whoops i'm eager to see how you're gonna get us out of here now bien pero tengo la llave mira eh x y z z y bueno that wasn't so hard jajaja lo dejamos abandonado jajaja lo dejó pagando al viejo toma la concha de tu madre viejo hijo de puta jajaja lo dejó pagando al viejo jajaja lo dejó pagando al viejo why is that spell taking so long relax lala knows what she's doing my mother always used to say good pizza takes time that's idiotic good pizza jajaja lo dejó pagando al viejo 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 jaja lo dejó pagando al viejo No me creen. No me importa. ¿Cómo se va, chums? Mantén tu voz abajo, Guybrush. Recuerda que la sociedad es semi secreta. Empezamos a la semi. No hay problemas. Creo que voy a buscar el escenario de hoy. No encontrarás nada mejor. Si le pongo el anzuelo en los pescados y la mina se lo morfa y se atraganta, puede ser. Estoy bien. ¡Gracias! ¿Cómo era, Roberito? ¡Gracias por ver el video! 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 para mí es este pescadito la clave y 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 hay algo que me está faltando si pongo otro tipo de pescado hello what are these pointy ones slime heads some folks like to cut off the pointy parts before eating but that's a personal choice i'd like to trade my fish in for some slime heads stout fellow i'll put it on your tab thanks y and 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 Me corto los huevos. Today's challenge fish is toadfish. Wait a moment. This is not the right type of fish. I must call off the contest until the matter is corrected. Also, let me remind you all of local ordinance 217 regarding the falsification of contest materials. Consider yourselves under caution. Puto de mierda. Tengo que poder cambiar el cartel de alguna manera. Today's contest of hardiness will feature toadfish. It's the soon to be former queen. No, it's back sitting. What does it mean back sitting? Gracias Beto Velasco. Perdón chicos que no pude leer mucho los comentarios. Pasa que estamos transmitiendo cuatro personas a la vez. Iba a ser un bardo. Que tengan que hacer... Ah, no, 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 no. No me digan que tengo que hacer porque se no pierde la gracia. No, no, no. A menos que pida ayuda. No, no no, no la den. No, no la den para no caer en la experiencia. Gracias. Bueno, dejaron detrás de la solid gold compass rose. Esto no había plundido. ¡Hola! ¡Hola! They have hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Hagfish. I'll put it on your tab. Thanks. Ah, just thinking about not imagining it is making me imagine it. I'd like to trade my fish in for some toadfish. I'll put it on your tab. Thanks. ¡Qué poronga, boludo! Come on! Come on! The sea monkey too is almost as nice. Claro, pero ¿cómo les cambio el color? Eso es lo que estoy pensando. Hey, Guybrush! It's been reduced to rubble. Let's visit again soon. Have your people call my people. It seems to be stuck closed. Mm-hmm. Elaine has enough limes for the entire known world. The sea monkey is thebrugly ornid. The sea monkey is thebrugly. What is he? Elaine has enough limes for the entire known world. Elan y yo nos debatamos sobre si... Ah, me encanta ese lugar. Es como una cana de cerdas de cerdas. Los cerdos son los que nos debatamos. Estas abiertas de cerdas están todas las razas. Es un poco irresponsable de Rosalind. Es un poco sencillo de hacer, pero estoy bien con eso. ¿Puedo pedir a la prisionera un drink de agua? No, Capitán, no lo hiciste. Estaba actuando en mi propia iniciativa. Cuando quiero iniciativa, lo pediré. Claro, señor. Necesito a ti ser un jugador de equipo. Y ahora mismo el equipo está enfocada en una cosa. Este secreto. Eh, sí, señor. ¿Qué? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, es solo que... algunas de las crew han estado hablando. ¡Déjame ya! El sentimiento es que... el secreto... no es realmente... un objetivo principal. Ha sido sugerido que... crees que asegurarse el secreto... te ayudará a ganar a Elaine Marley. Lo que, bueno, francamente, suena un poco deludido. No es realista, señor. No es para mencionar a Elaine en mi presencia. y no presumo de saber lo que estoy pensando. Sorry, Capitán. This will be the last time I bring it up. Yes, it will be. Oh... Lechuga Chirulo. If I'm wrong about what that is... taking it would be a big mis... Nice. A slideshow of creepy zombie guys. I know Art is supposed to grab you, but... it's just taking it too far. Away let's make that big. Nohhh, but there's a kayak... Viewer покуп기는алось... He's huh? Can't say the bottle or 소리... Can't say the bottle... There isn't any deliciousosition. There isn't everyone aware... They're saying that... Really... Ahí está, era eso, ¿eh? Mira la pelotuvia es que era, pero bueno. I lo loaded them with Demon Pepper. Este va a que me va a picar a mí también Este es el peper de demonio de Chef Putra, creado de los peperos más calientes que puedes obtener Tastinglo no es una buena idea A ver Si te pones ahora, seleccione tu primer peper y ponlo en el plato en frente Por favor, ponle a tu peper en el plato y ahora, esto puede ser un poco dulce Dejamos que comience Ponerle pimienta a los pescados que están ahí Y el mío sacarlo adentro Un empate Si, listo Ahí está Ahora sí Si, ya me parecía Dije, capaz que Guybrush se la banca al picante Pero no, es como Metal Warrior, boludo Pelotudo Hola Me gustaría obtener una nueva caja de peperos Lo pondré en tu tabla Gracias Qué amables Qué agradables sujetos Puta madre Se ve el mago de la pantalla Me gusta esto que pusieron para moverse rápido Si tuviese este tema de los viejos Sería más Oventón No me evoluciona Ahí Agarro Agarro, hago así Saca a Dungo No me voy a dar una caja de peperos Y acá me quedan los pescados bien Listo No me voy a dar una caja de peperos Ahora sí, papá No me voy a dar una caja de peperos No me voy a dar una caja de peperos Que yo me voy a dar una caja de peperos Y ya sí, la gente haben Los per комнаías de la discapacidad El día de la queklare Él no le lo es Sop должны Augustары En la caja de Maine Udina Pans 노래�as Pero una maravillosa Despite Fuck Ya no Hayήn Podríamos atrapasar primero la corona Tengo cosas que hacer No, bien ¿Vale a hacer que descanse y obede la ley de la Bermuda? Claro ¿Vale a sufrir a defender y proteger la gente de Bermuda, sacrificando tu propia vida o manos, si necesariamente? Esto parece como un trap Es apenas la lengua contrapada de contrapado Ok, supongo que estoy en ¿Y podrás aceptar todos los desafíos a tu heredad, tu seriosidad y tu inteligencia? ¿Cómo si Odina queda la reina y yo aclaro el monstruo? El monstruo es una propiedad de la reina. Buen intento. ¿Tienes una opción de tiempo de flex? Tengo otros compromisos. Puedes dormir entre las horas de 11 y 4. Oh, bien. Muy bien, los ciudadanos de Bermuda. ¿Tienes un gran reina de Gairo Stripper? ¡Gracias! ¿Quieres mi consejo? ¡Dame el monstruo ya! Espero que te guste gastar todo tu tiempo haciendo los 3 desafíos. Porque eso es básicamente lo que tu trabajo es ahora. Tengo que escribir mis memorias. Nooo. Rompió la corona. Rajemo. Como tu reina. Como su reina, he decidido convertir en gobierno en un colectivo de trabajadores. He decidido abolir la monarquía a favor de una anarquía total. Quiero decirles que todos somos reinas a nuestra manera. Oh, 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 oh. Ay, Dios. Eh... Anarquía total. He decidido abolir la monarquía en favor de la anarquía total. Por eso he simbólicamente destruido el monarquía. ¿Por qué no todos tomes una llave? Tú tienes una llave. Y tú tienes una. Y tú. Ahora, si me excusas, tengo lugares para estar. Listo a la mierda. Que sea un caos. ¿Cómo le va radio al Taris? Ha, ha, ha. Greenwood has all the keys. That's right, Captain. Just recovered the last one. Prepare to set sail for Melee Island immediately. Immediately. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can say the same for you, however. Oh, you're betraying me. I'm the one who does that. But I do respect talent and other people. Oh. A ver si están haciendo caos. Ah, viene igual. Yo pensé que era romper todo. Ah, se va solo. Mirá. No. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. I need a lot of keys to open that. I need a lot of keys to open that. ¡Fuera! Es más humildad que lo imaginé, pero aún más Nice. ¡Oh! Ok. Hmm. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Well, there's no serial number. Puta madre. Maybe I can break it open. No. No. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde sacó un soplete? ¡No vemos, Kev Sanabria! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pensé que...! ¡Oh! ¡Bienvenido, Kev Sanabria! No pasará para ver su soplete. Sólo necesito la herramienta más pesada. No pasará, seguro que la llave está en un sitio. ¡Obvio! No pasa nada. Tú sigue repitiendo eso. Esto no es un problema. No pasa nada. ¡Oh! No pasa nada. ¡Oh! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Oh! No pasa nada. 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 ¡Bienvenido! ¡Oh! Los cavernos debajo de la cabeza del monstruo. Las cavernas debajo de la cabeza del monstruo. No hay tiempo para perder. ¡Vamos a hablar en el camino! Eso parecía como una mejor manera de llegar aquí que hacer la potencia. Definitivamente tendré que tomar noticias la próxima vez. Sí. Solo espero que sea valiente todo el esfuerzo. Lo que sea. Eso fue fácil. No estoy hablando de la pasión. Quiero decir, todo el trabajo que has hecho hacia arriba. No para mencionar el camino de destrucción que has dejado en tu wake. Claro, soy un pirata. Es parte del estilo de vida. Todavía puede ser sorprendente cuando lo encuentras en práctica. Odina me dijo una historia emocionante sobre lo que sucedió en Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in five minutes back. That's quite impressive. Even for you. Frankly, I think I did them a favor. That stuff with the contests was nutty. Traditions are great to have, but you shouldn't base your government on them. I can't say that I disagree, but it wasn't really your choice to make. Technically, yes it was. As dictated by tradition. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. No hay nada de veneno, solo pimienta picante. It's the contest of intelligence, not the contest of algebra. I proved my intelligence by cheating successfully. You are very clever. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you married to me. I thought something felt different this morning. But I was talking about your freewheeling lifestyle. Did you know the museum of pirate law has shut down? The museum of pirate law went missing. Curiously, there was only one name in the guestbook. I used a pseudonym. How did you know it was me? My T Pirate. It wasn't hard to figure out. Grampi Rat. Hijo de puta. Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. He's already in the dark cave when I came. So to be fair, no net impact overall. Except for the key. True, but he wasn't really using it. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. Estoy feliz de saber eso. Gracias. Me recuerda de por qué estamos hablando de todo esto. Es solo que estoy preocupada que el secreto no puede medir el esfuerzo y anticipación. ¿Qué esperas encontrar exactamente? ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué esperas encontrar? Riqueza, gloria, conocimiento... Entendimiento... No tengo ni la más puta idea. No me importa. No importa porque lo que importa es el viaje. No importa. Es solo el encuentro que importa. Bueno... Cuidado con lo que deseas. Aquí vamos. Como los tiempos antiguos. ¿Estás listo para las cavernas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Hay zetas... y de las grandes. ¿Me acuerdo? Ellas... refletas de lava y con risas... enanas. ¡Odio los laberintos! Recuerdo ellos... lleno de lava y pequeñas lujas. Es una buena cosa que estás usando tus búsquedas de adventure. Espero que también te trajiste tu sorda de adventure. Bueno, bueno. Vas adelante, amada. Seguro. Vaya! Rechazada. Seguro. Seguro. ¡Nada, Adam! Esa es la lucha que te desarrollas ahora mismo? Eh, estoy probando algo nuevo. No perdices tu trabajo de día. Wally, ¿qué pasó? As if you don't know. ¿Cómo te acabaste aquí? I saw que tu office había sido ransacked. Lechak came into the shop storming mad porque he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head-scratcher how that happened. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Oh, yeah, that's right. I did make you a mop map. Wait, it's all... It's all... It's all... It's all... Why is it that every time our path is crossed, that old Wally is kidnapped or tormented or worse? The mysteries of how the universe works may never be known. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before Lechak does. Sure, run off. Wally will be fine. This key doesn't fit. It's a bit late in the game for that. Well, what's the thing? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. he just here to tell you that you are making a mistake the Chuck's obsession consumes him like a frog soloing a tarantula you don't want to be there when he opens that chest correcto, I want to be present before you talk correct, I want to be there before he opens it you two deserve each other yeah, that's right, run I can't really see down there too well there's a lot of lava okay, here goes eee wee okay Luck Chuck, I'm coming for you DOOM 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 damn you Threepwood I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance you will never make it down here alive ah no oh just once I want this to be easy I used to have a letter opener like this only the organized pirate will pass solo un pirata ordenado pasara only the organized pirate will pass I used to have a letter opener like this I'm naming it Captain Squint it looks like a piece of eight but made of stone it's holding a knife not usable as an actual spyglass due to it's being a solid chunk of stone at a lejo la moneda muy bien it's holding some crackers it's holding some crackers nunca será tuyo me encanta solucionar puzzles más que me encanta Threepwood el secreto nunca será tuyo ahhhhhh Threepwood no te perdas nunca y simplemente ir a casa me caga con una sola palanca resolviendo una vez es una coincidencia dosis es suspicioso solo el pirata impreverá los epaulets deserve a room of their own los epaulets deserve a room of their own it's one of those stone pieces of eight the clever eyes put this one above the rank and file that's why I assume first swab cheer up little guy cheer up little guy he'll go far mhm el pirata injusto pasará ah only the unfair pirate those epaulets deserve a room of their own ah se pueden quitar las monedas ahhh ah saco todas como el avaliquivar todo bien no 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 How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tales. No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, Threepweed. The secret is mine. Next time, I keep my voice down. Only the bloodthirsty pirate will pass. Only the bloodthirsty pirate will pass. It looks like its arm is hurt. It looks like its leg is hurt. This is gonna be a problem. This is gonna be a problem. There's no way I'm getting through there. There's no way I'm getting through there. There's no way I'm getting through there. It looks like its arm is hurt. That didn't seem to do anything. Y como puedo hacer que chorre Ah, tengo la jarra de piedra Toma, papá No puedo hacer contra el intelecto, intelectual De intelectación de Metal Warrior Muy bien No, 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 no I don't want to close any more possible escape routes So long, Captain Madison This is like one of those mystery stories Where the person has so many enemies The detectives don't know where to start Y se sumó un nuevo seguidor Y acá no tengo ¿Cómo sé la fecha? ¿Qué haces, Pauli? Trapped If I tried to move that, I'd throw my back out One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the run There's some writing on it A helmsman who sailed from Mumbai was the subject of doubt and surprise His jaw, despite heft, gathered lint in the cleft And his parrot had pecked out full eyes from the complete book of pirate limericks published in 1590 After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange 2590 2590 ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba muy profundo en las cavernas de la lava en la isla de Monke, y ahora estoy... ¡Oh no! No todavía. ¡Score! ¡Bien pop corn! ¡Gracias! ¡Gracias que finalmente se hiciste, chico! ¡Oh, Stan?! ¡Es hora de cerrar y todos quieren ir a casa! ¡La última oportunidad de enviar la clave, love Smith! ¿Qué significa que es hora de cerrar? ¡Yo solo llegué aquí! ¡No, no tengo tiempo para esto! ¡Estoy tarde para una reunión importante! ¡Azle mis claves y cerrar todas las luces antes de ir. ¡No estoy liable por cualquier cosa que se hace después de la clave! ¡Guybrush! ¿Estás listo para ir? ¡La última oportunidad de enviar la clave, love Smith! ¡They'll have fishing lures just like yours! Um, por supuesto de que había bene. ¡Vale a Fuck's Home! ¿No, no Congratulations? ¡How did it go with Flayr? ¡La frijales cổ! ¡Let's just say I made my point! And I'm not sure where I am all the sudden. I'm atema Salesforce. Pero no deberíamos estar por mucho tiempo. No, quiero que el tesoro. Que hay una palanca, mira. Ya. La switch es locked. La switch es locked. La switch es locked. I blame the government. I blame the government. La switch es locked. Ahora. Y tengo una llave. Puta madre. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Interesting. He encontrado el secreto de Monkey Island. Y solo en esta estúpida camiseta. La concha de tu madre. Es la segunda vez que me pasa. No, no, no. I'll treasure this forever. Score! Free popcorn. Dang. Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine. Good thing LeChuck didn't find the secret first. I don't think it's his size. Each time I come here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck, zero. Guybrush Threatwood, six. The secret is mine. Not this time, my old nemesis. Nice twist adding in Madison, Trent and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. I'm ready to go. Don't forget to shut off all the lights. The switch is locked. And come on Paola Lou. And come on Paola Lou. . Ahh! Que boludhh! Con las llaves que me dio Roberto. Ahí está. Entonces esto era mentira? No lo sabemos! Pará, pará, vamos a ver... ¡Estoy listo para ir! ¡Bien! ¡Me también! ¡Papá! ¡Esto fue un final maldito! ¡Y no hizo ningún sentido! ¡Estás terrible en los finales! Pensé que te gustó los finales malditos. Tú y Chucky también jugamos el final de Monkey Island 2, muy maldito. ¡Eso es diferente! ¡Somos niños y simplemente nosotras! ¡Eres quien dijo que no puedes cambiar cosas! ¡Eso no funciona como la historia! ¿Lo hice? ¡Quiero saber el secreto! ¡Tienes que decirme lo que realmente encontraste en la caja! El secreto eran los amigos que hicimos en el camino. Tomás tenía razón. Era mejor no saberlo. No me estaba inventando nada. Fue lo que pasó de verdad. No hay una única respuesta sobre cuál es el secreto. ¡Uy! ¡Ehhhh! El secreto eran los amigos que hicimos por el camino que es guampi, boludo. Muy bien. A ver acá. Eh... Uy, no sé cuál elegir. Tengo miedo. Este es reambiguo. La última reambigua, boludo. There isn't any one answer To what the secret is It's not like a rock or a banana It's like a story It changes with time And the person telling it Everyone you ask will have a different idea Mom, dad won't tell me what the secret is Are you filling our son's head With your outlandish stories again? I was telling him the one About how we found the secret of Monkey Island Oh, that one Every time you tell that story The ending gets stranger and stranger Let's go down to the docks And watch the galleon head out Yay! I found the lost map To the treasure of Maya Island It's going to be a fun adventure I'll meet you down there Yeah, well Nooo Para, vamos a ver si tiene poscreditos, para, 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 entonces nunca vamos a ver cuál es el secreto de Monkey Island, tiene que haber algo más, sí, no, 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 para, a ver, a ver si hay poscreditos, una banana, el mono de tres cabezas, a ver, 16 del 6, 18 del 6 del 2020, el desarrollo comienzo, no empieza a estar dentro de un mesh, pero llevamos tiempo a darle vueltas a esto, esto parece un buen momento para notar algunas de las ideas sobre lo que vamos a hacer sobre el retorno de Monkey Island y guardarlas estilo cápsula del tiempo para regalarlas en el futuro, quién sabe, a lo mejor aprendamos algo, Monkey Island siempre fue un reflejo de la vida de sus creadores, de Secrets of Monkey Island, iba de un joven que se marca una profesión nueva y emocionante, como el señal de ese, en la veinte, veinte, veintena, estábamos en la misma situación, la secuela de Lechuk Revenge trataba de muchos aspectos de la dificultad de hacer una secuela, o al menos de lo que hace justo después de que aparece un exitazo en el fondo, pasó desapercibido para casi todo el mundo en general, después de mucho, veinte años, Guybrush corría por un par de aventuras por otros equipos que tenían propias esperanzas y desafíos, nos propusimos hacer Tales of Monkey Island, una historia sobre confianza y eso consiste, pero lo que más salta a la vista para nosotros es que parece una historia sobre adultos, porque eso es lo que no, muchos de nosotros estábamos en la cuarentena, teníamos niños, una vida propia y una capa grumosa e incrustada de experiencia. Ahora tenemos más de cincuenta, tenemos la extensión trayectoria, hemos hecho muchos juegos, pero Monkey Island aún nos define hasta ciertos puntos más, o al menos a los ojos de mucha gente somos los que hicieron aquel juego hace mucho tiempo. Al parecer quedaron algunos asuntos pendientes, como cuando se surgió la oportunidad de volver a Monkey Island, entonces conseguimos que era bastante lo que queríamos hacer. Guybrush, al igual que nosotros, es más mayor y ha tenido una trayectoria larga y relativamente exitosa, pero casi siempre se le asocia algo que ocurrió hace mucho tiempo, y a él parece que no tuvo un final. El juego es una aventura graciosa de piratas como siempre, pero también una historia sobre rescatar el pasado con ese supuesto ímpetu y gloria juvenil. Guybrush ganará y perderá al mismo tiempo, considera más o menos lo que quiere, pero no será lo que esperaba. Creo que a nosotros nos pasará lo mismo. Es una carta de despedida, chicos. Me dio un poco de ganas de llorar al leer eso. Sí, 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 te pone nostálgico, porque básicamente es un juego que a mí me acompañó toda la vida, literalmente. Desde que jugué el primer Monkey Island a los 10 años, a los 11 años, y ahora tengo 30 años después. Entonces, nada, te trae muchos recuerdos. Muy, muy, muy lindo. Así que, una locura. Nada, críticas. El apartado gráfico visual te terminas acostumbrando. No, no, no me... O sea, no es de mi agrado al 100%, pero no me molestó en la aventura. No voy a mentir. Pero hubiese preferido más un estilo como tenía el 3. O Pixel Art. Lo hubiese sentido más que me golpeé en el corazón. Muy poquitas críticas a lo actual. Pero claramente, por un tema de Lucasfilm, lo tiene ahora Disney. Es un juego que siempre tuvo personajes femeninos empoderados, importantes. A pesar de que el protagonista es un hombre. Y acá, no sé, por algún motivo lo llenaron de piratas. Hay más piratas que piratos. No sé si me explico. Y eso me resultó raro. No afectó a la historia a salvo. No hubo ningún mensajito así, tampoco. Cosos a salvo cuando ves lo de Lechuca al principio. La igualdad de no sé qué mierda. Y del sueldo y qué bla, bla, bla. Nada, más allá de eso, no tuvo más. Pensé que le iban a meter alguna cosita ahí más jodida todavía y no. Tenía mucho miedo. Si fuera a jugar, chicos, tenía mucho miedo. Porque, como les digo, Lucasfilm ahora es de Disney. Y están ahora con esa política pelotuda de... De en vez de hacer una buena historia, pasar mensajitos boludo. Que no tienen nada que ver con la historia principal. Entonces, tenía mucho miedo. Y la verdad, no se contaminó el general. Así que, genial. Ahora, decían que no le cambiaron la etnia a Guybrush. Sí, tal cual. Nada, muchachos, les mando un abrazo inmenso. Muchachos, gracias por el aguante y nos vimos. Hasta luego, chicos.